Hola, hola amigos. Nos me dio mucha hambre. Y miren lo que tenemos aquí. ¿Saben qué es esto? Germinados de lentejas, de granos. Esto aproximadamente para crecer, llegar allí, ¿cuánto tiempo duró? Hola, aproximadamente seis días. Seis días para llegar a este tamaño. Estamos hablando más o menos de unos ocho centímetros. Pero hoy vamos a hacer un sándwich con este tipo de germinados. La receta es muy fácil. Picamos un pancito. Le puedes colocar, en nuestro caso le vamos a colocar natilla. O crema en otro sitio. O también le llamamos queso crema. Un poquito de queso crema. El queso de crema todavía no lo hemos hecho nosotros, pero tenemos en meta hacerlo. También otro tipo de queso, tipo facilista, de Kraft. Se lo colocamos. También tenemos, ¿qué más? Tomate del huerto. Un tomate del huerto. Cultivado por nosotros aquí. Hacerlo tipo. La forma de este tomate es, no es redonda completamente. Si no es un tomate achatado. A este tipo de tomate se le llama aquí margariteño. Un poquito de aceite de oliva. Y ahora viene el ingrediente. Aquí no cortamos tan al ras porque esta parte de abajo resulta ser un poquito más amarga. Entonces dejamos como un dedo y cortamos un poquito más arriba. Esto como son cultivados dentro de casa, no es necesario lavarlo porque son completamente orgánicos y están acá mismo, cerca de una ventana. Es lo único que necesitan. Cosechados de nuestra propia cocinita. Tomates y germinados de lentejas para este rico sándwich. ¿Quién quiere? Yo. Ese es mío. Y buen provecho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.